Ha venido desde España, desde Madrid, para conversar con nosotros en DPAPA. Jorge, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No es fácil, no es cerca a Madrid como para venir a Santiago de Chile. El placer de conversar es muy grande. Gracias a ustedes por la invitación, por la gentil invitación. Jorge, vamos a entrar de inmediato en materia y en el tema que a la gente le interesa. Usted proyecta la imagen de un gran triunfador. Es un hombre triunfador en la vida. ¿Esta es la primera derrota? ¿La siente como la primera gran derrota de su vida profesional? No, no, de ninguna manera. Yo creo que en esa imagen hay un malentendido. Yo aspiro a ser solo un hombre con errores, con algunas virtudes, que está en el mundo del deporte y que acepta de una manera natural esta contingencia. Me ha tocado ganar, lo he disfrutado a mi manera, porque no soy una persona que expresa la alegría y mucho menos en público. Ahora me ha tocado perder y no ha sido en absoluto traumático. Jorge, se han planteado todo tipo de hipótesis respecto a las causas de la salida de Valdano del Real Madrid. Me gustaría ir limpiando o afirmando cada una de estas hipótesis, de estas teorías. Por ejemplo, le hicieron la cama a Jorge Valdano, lo dijo Sabina la semana pasada acá en Santiago y quedó... No, yo no acepto como válida la teoría de la conspiración. Hizo fortuna porque se dieron una serie de casualidades. Mi marcha coincidió con la respuesta inmediata del equipo, con un resultado abrumador en Bilbao. Y eso, de alguna manera, musculó esa versión. Pero son ganas de interpretar, de hacer literatura por parte de un periodismo combativo. Yo creo que si tuviera la más mínima evidencia de que en el fútbol pueden darse situaciones de este tipo, yo lo dejaría de inmediato. Esto es mucho más limpio de lo que la gente se cree. Y hay grandes casualidades que, lógicamente, abonan ese tipo de hipótesis. Así que usted cree que en el fútbol jamás los jugadores le hacen la cama al técnico para que este se vaya. ¿Nunca lo ha visto? ¿Nunca lo ha visto? ¿Nunca le ha ocurrido? No lo he visto nunca, no. Bueno, quien trabaja delante del público, o porque está en el mundo del teatro, o porque está en el mundo de la canción, o porque está en el mundo del deporte, sabe perfectamente que no se puede estafar a 100.000 espectadores. Uno delante de la gente solo es capaz de dar la mejor versión de sí mismo, solo quiere triunfar. Y no tiene el odio tanta fuerza hacia un personaje como para traicionar ese compromiso. ¿Por qué lo echaron entonces? ¿Por qué se tuvo que ir en un momento determinado, Jorge? Porque los resultados eran muy malos, porque en realidad yo estoy sometido a las mismas leyes que cualquier otro entrenador, porque cada vez se respaldan menos los proyectos a medio y largo plazo, porque no hay perspectiva, porque los acontecimientos inmediatos mandan muchísimo más que la globalidad de los hechos, por ese tipo de situaciones que se están dando con frecuencia, y que hay que meterlo dentro de lo que es España entera en estos momentos. O sea, el presente... ¿Qué está pasando en España en estos momentos? El presente ejerce una tiranía realmente insoportable, y en el mundo del fútbol uno está sometido a las leyes del resultado, desde siempre, pero posiblemente ahora más que nunca. ¿Usted creía que podría revertir esto en un futuro más o menos cercano, en un periodo rápido de tiempo, como para no crear desilusiones y frustraciones? Eso es lo único que un entrenador no puede prometer, resultados ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Yo tengo una manera de trabajar que va mucho más allá que el diario de mañana. Se entiende que si uno está en un puesto de dirección, tiene que ver un poco más allá, tiene que ver las cosas con cierta perspectiva. Y yo tomé decisiones arriesgadas, pero no me quedé con las ganas de hacer nada. Removí la cantera, que era un compromiso personal que yo tenía. La cantera es recurrir a los jóvenes. Las divisiones inferiores, sí. Creo que eso se va a entender mucho mejor dentro de seis meses o un año, porque esa película yo ya la vi en mi imaginación que ahora. Y bueno, me ha tocado sufrir ese revés que el fútbol suele darle a los entrenadores. Quiero seguir respondiendo a estas teorías, Jorge, respecto a las causas de su salida del Real Madrid. Se habla de la barra brava del Real Madrid, los Ultrasur se llaman, ¿no? ¿Verdad? Se dice que es una barra de inspiración neofascista, de ultraderecha, y que no soportaba a un sudaca y a un rojo como usted. ¿Es cierto esto o no? No lo soportaban perdiendo, en todo caso, porque ganando... Lo aguantaban. Lo aguantaban bien, ¿no? Además, no tienen los Ultrasur un perfil definido. Los Ultrasur son aproximadamente 4.000 o 5.000 adolescentes. Entre ellos habrá 300 o 400 que no tienen ninguna duda, que son fascistas y que están ideológicamente definidos. Luego hay otro grupo que son imitadores, gente que se mueve por contagio. Y finalmente hay un grupo, el más numeroso de todos, que solamente tiene al Madrid por religión. O sea que, si bien es un grupo muy sonoro, un grupo que se hace oír y que se manifestó en mi contra desde mi llegada. No hay que olvidar que cuando yo fiché por el Real Madrid, el estadio amaneció lleno de pintadas que se oponían a mi contratación. Justamente por esto, ¿no? Por lo que yo le dije al comienzo de la pregunta. Hay un poco de ideología, hay un poco de argentinismo. ¿Y anti-argentinismo? Exacto. Hay un poco de fenómeno reactivo por haber sido yo entrenador del Tenerife y haberle arruinado dos fiestas consecutivas al Real Madrid. Todo puede tener su influencia. Disculpe que lo interrumpa. ¿Cómo se siente cuando, por ejemplo, lo acusan de rojo estos sectores extremos del club? Bueno, se me hace muy difícil interiorizar la acusación. A mí me han acusado de maneras muy extrañas. ¿Se siente agraviado por eso? No, no, no. También se me ha dicho poeta con la intención de insultarme y se me ha dicho filósofo con la intención de insultarme. Hasta un directivo del Real Madrid me ha llamado empleado del club con la intención de insultarme. Francamente, es un insulto muy raro. ¿Cómo se lo va a insultar a uno diciéndole trabajador? Es algo insólito. Así que no lo insultan cuando le dicen rojo. No, no, de ninguna manera. Digamos que tratan de definir una situación que es real, con un término que pretende ser despectivo, para el que lo enuncia, no para mí. Jorge, una pregunta recurrente cada vez que ha estado por estos lados. ¿Cómo era la relación con Zamorano en este año? ¿Cómo andaban las cosas? ¿Cómo era el comportamiento de Zamorano? Después de un gran año ha tenido un bajón, entonces se podía especular respecto a lo que estaba pasando con Zamorano. En todo caso, en el terreno del inconsciente, cuando un jugador sabe que se va a desvincular del club, cuando un jugador tiene parte de la cabeza puesta en la próxima temporada, hay una especie de desafectación. Es muy difícil meter los cinco sentidos en un proyecto y es muy difícil sentir una identificación con el club que uno defiende. Es decir, ¿usted piensa que Zamorano ya no está con cuerpo y alma en el Real Madrid? ¿Está un poco fuera del Real Madrid? No, no exactamente. Él es un gran profesional. O sea, vamos a separar las cosas. Es un jugador que vive para el fútbol, que entrena como nadie, que ha tenido conmigo una relación muy correcta mientras he sido entrenador y la ha seguido teniendo cuando yo he dejado de ser entrenador. Señal de que en lo humano había una asintonía, porque ahora él no tiene ninguna obligación de tomarse un café conmigo y sin embargo lo tomamos. Así es que esa teoría también queda derribada. Ahora, evidentemente, si uno sabe que la temporada próxima va a formar parte del Real Madrid, si uno no vive una situación de incertidumbre contractual, es mucho más fácil jugar al fútbol y vivir y concentrarse en su actividad. Él dijo que con la salida de Valdano tenía a lo mejor más posibilidades de quedarse en el Real Madrid. Yo no sé lo que dijo. Yo sé lo que me dijo dos días antes. ¿Qué le dijo? Bueno, lo que pasa es que cuando un jugador te hace una confidencia, yo considero que las palabras siguen siendo suyas, que no tengo derecho a expresarla, pero para resumirlo, para sintetizarlo, yo creo que la temporada próxima Iván no será jugador del Real Madrid. Jorge, tocando estos personajes importantes que están en la noticia, para nosotros por lo menos, ¿qué piensa del Maradona de hoy? Como futbolista y como ser humano. ¿Sigue siendo el mejor del mundo? ¿Como futbolista? No, evidentemente no lo es, pero con todos los estragos que causa la edad, con todos los estragos que causa la inactividad, y todos los estragos que causa el drama que le tocó vivir y que él ha confesado estos días con mucha valentía. Sigue siendo un placer verlo, porque todo lo hace de una manera que solamente los elegidos pueden llevar a cabo. De todas formas, Maradona es un tema de conversación prácticamente inacabable. Yo creo que la ganadora se tiene que preguntar ahora qué es lo que quiere ser y qué es lo que está en condiciones de ser. A mí me, desde afuera, o sea, hablo como espectador, no hablo como amigo. Uno como amigo no da mensajes por televisión. Yo hablo como aficionado, como hincha de Maradona. ¿Usted cree que Maradona quiere seguir siendo? ¿Usted cree que quiere seguir viviendo? Yo lo que percibo desde afuera es que Diego gasta mucha energía en sus enemigos. No se puede salir de casa todas las mañanas a matar cinco leones, ¿no? Porque eso te desgasta mucho. No hay nadie que lo pueda resistir. Y a mí me parece que en esa lucha, que por su espíritu combativo él tiene con tanta gente, se está olvidando de aquellos que lo quieren de verdad. Maradona tiene el verdadero poder con la gente, el poder sentimental. Y hay gente que por ahí lo está esperando en un estadio al que él no va a jugar. Y eso lo tendría que cuidar. ¿Como amigo tiene miedo por Maradona? No, no. Yo creo que Diego está en un momento de incertidumbre, como todos los que llegamos hasta el límite de nuestra carrera profesional. Y establece esa gran duda que nos parece dramática de seguir o de dejarlo. Es algo muy humano. Y en un caso como el de Maradona, que es uno de los productos de consumo informativo más grande del mundo, es un problema que lo excede, ¿no? Jorge, ¿y hay incertidumbre en torno a lo que va a pasar con Jorge Valdano? ¿Qué va a pasar? ¿Sigue en el fútbol? ¿Se dedica al periodismo? ¿Se dedica a escribir? ¿Cuál es su proyecto de vida de aquí en adelante? No lo sé. Yo no sé pensar las cosas a largo plazo. Sé que ahora necesito descansar. Que me está haciendo muy bien esto de abrirle ventanas a la obsesión que he tenido en los últimos meses. Una ventana a este viaje, una ventana a la lectura, una ventana a los amigos, otra ventana a la familia. Antes estaba demasiado sometido al rigor del día a día, tratando de buscarle salidas a nuestra situación. Y eso te convierte inevitablemente en un obsesivo. O sea, en un hombre que no disfruta del fútbol a plenitud. Pero bueno, no nos engañemos, lo considero un buen negocio. Yo llevo cinco años entrenando y ha sido una aventura completísima. Es pasado prácticamente por todos los estados y eso es de una enseñanza invalorable. Pero no es solo un buen negocio, es la vida misma para usted. Eso es, exacto. Yo creo que todo es camino. Y que en el camino uno encuentra alegrías, tristezas, gana partido, pierde partido. Tiene grandes frustraciones, tiene grandes satisfacciones. Y bueno, todo eso, si uno es inteligente, lo reconvierte en enseñanza. ¿Se vendría a Sudamérica? Porque tuvo ofertas de Sudamérica, de River Plate puntualmente, ¿no? No, no tengo ninguna intención de trabajar ni en Sudamérica ni en ningún sitio hasta el 30 de junio. Por lo tanto, queda absolutamente desmentida esa posibilidad, entre otras cosas, porque en River hay un entrenador que además es amigo y que conviene que no viva bajo esta tortura informativa. Ni nadie de River se ha puesto en contacto conmigo, ni yo tengo la intención de ir a River ni a ninguna parte antes del 30 de junio. ¿A dónde le gustaría ir? Venir a Sudamérica es una posibilidad que yo no cierro nunca, pero mi aspiración es la de quedarme en España. ¿Le gustaría ir a Italia? Sí, Italia es otro de los sitios apetecibles. Ahora depende siempre de qué equipo. Uno no entrena países, entrena jugadores. Entonces pretende un equipo competitivo a partir de grandes talentos. Jorge, hay una pregunta que me pidieron que se le hiciera a las periodistas mujeres del equipo. Me han dicho que usted es permanentemente acosado por las mujeres más bellas de España. ¿Es verdad esto, no? Ahora mismo no, ¿no? Ahora está en Chile. Claro, pero... Y solo, soltero, ¿no? Eso es, sí. La familia se quedó en España, pero ¿es verdad esto de lo que le pasa en España a usted? No, no es tan así, ¿no? Se puso hasta colorado usted. Sí, la pregunta es extradeportiva. ¿Es muy tímido, Jorge? Sí, soy una persona incapaz de saltar en público la barrera de lo privado. Es algo que me defiende, no del acoso de las mujeres, sí del acoso de los periodistas. ¿Le cuesta entonces, por ser quizás un poco tímido, expresar los sentimientos? No, no, eso lo hago con mucha facilidad y además sin ningún tipo de pudor. Pero con toda la gente, por ejemplo, con sus jugadores, con sus dirigidos. Sí, yo soy muy abierto, soy una persona que necesita la complicidad del otro, que necesita convencer con argumentos y que establece una relación de respeto obligatorio y de afecto si soy capaz de ganármelo. Y eso a veces conviene y a veces no conviene, pero es inevitable. Uno no puede escapar de la persona que es. Y por más que haga esfuerzo por convertirme en una persona autoritaria, no lo logro. ¿No le habrá faltado algo de autoritarismo en el mando del Real Madrid? No, no lo creo. O sea, buscar razones para esta frustración que fueron la temporada pasada, el secreto del triunfo, me parece algo esquizofrénico. No, yo creo que sencillamente se aflojaron los hilos que provocan en un equipo la tensión justa para competir. O sea, nos relajamos. Perdimos algunos partidos en la pretemporada, que es lo mismo que decir que perdimos crédito, perdimos credibilidad, perdimos confianza. Entonces esos hilos que estaban aflojados, al final estaban electrocutados. O sea, pasamos de la relajación al nerviosismo, a la ansiedad. Yo hoy vi el partido y observando profundo, yo lo que sí percibo que es un equipo más sereno, que es un equipo que no se está dejando ganar por la ansiedad que tenía en la última fase mía en el Real Madrid y que a lo mejor se debía a mi tipo de discurso. Yo soy una persona que exige mucho en lo personal, en lo profesional, que los ayudo a soñar, a apasionarse y a veces eso puede superar a los jugadores en situaciones de conflicto. Jorge, finalmente usted vio el partido de hoy entre Bolivia y Chile. Sí, lo vi, sí. Vi una parte y no del todo bien, como todos los espectadores, porque la transmisión era deficiente. ¿Qué le pareció Chile? Tengo que hacerle la pregunta. Sí, me pareció un equipo más ordenado, más compacto, más armonioso en el segundo tiempo. Pero cuando empezó a tener estos valores colectivos, empezó a acusar el cansancio, sobre todo en aquellos jugadores que habían tenido en el primer tiempo un protagonismo grande de tres cuartos de campo hacia arriba. ¿Le parece a Escargorta el hombre adecuado para la selección chilena? Sí, un gran conocedor del fútbol y que tiene una experiencia acreditada en Sudamérica. Es un estudioso, es un investigador, es un hombre que a pesar de su juventud ha completado ciclos muy importantes en distintos equipos de élite en España y además es una excelente persona que también puntúa. Jorge, ¿usted reconoce esta frase? ¿Triunfamos y fracasamos menos de lo que creemos? Jorge Luis Borges, sí. Es muy cierto, ¿no? Es un acto de vanidad pensar que uno es un gran fracasado, pensar que uno es un gran triunfador, ¿no? Jorge, nos vamos a ir a comerciales con unas imágenes suyas de cuando era más joven, cuando jugaba al fútbol y también cuando hoy sigue siendo joven y es entrenador de fútbol. Gracias por acompañarnos. Nos quedamos con estas imágenes, Jorge, y ya seguimos haciendo de pe a pa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!